Imagina que te espero en algún nuevo camino Desandando aquel pasado y volviendo a comenzar En la dicha o en la pena, desafiando los temores Con sabor a luna llena, un tiempo nuevo otro lugar Pon tu mano con la mía, aquí estoy, mira mis ojos Corre el velo del dolor a la verdad Hoy siento que todo es posible Tengamos valor para ser libres Y escapar a cualquier lugar Soñemos que todo es posible Contigo por fin me siento libre De volar sin mirar atrás ¡Gracias! 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 ¿Cómo están queridos amigos de Por Amor a Ti? Una alegría encontrarnos nuevamente Como todas las semanas Aquí en Señal Santa María, el canal de la vida Tendremos hoy muchísimas cosas Para compartir con todos ustedes Entrevistas médicas, entrevistas a sacerdotes, el rincón de los artistas que como saben lo lleva adelante la señora Susan Ferrer. También vamos a compartir una nota encantadora que le hemos hecho hace un tiempito atrás al señor Enrique Macaya Márquez. Realmente es una nota deliciosa que no te la podés perder y no tiene vigencia porque él nos cuenta su historia, su trayectoria. Así que ya mismo vamos a pasar a esa nota, no te muevas de allí. Continuamos en Por Amor a Ti, estamos en el micro de deporte que incorporamos en el programa. Y hoy un lujo realmente, estamos con Enrique Macaya Márquez, un placer. ¿Cómo está Enrique? Muy bien. Un gusto que esté acá con nosotros. Un gusto mío. Realmente un grande. Sí, por distintas razones, pero una vez, la tengo acá digo. No, periodista de años. Cuéntenos un poquito de sus comienzos, ¿qué lo llevó a ser periodista? El fútbol. El fútbol. El juego de la pelota. Sí, yo creo que no era mi vocación, por lo menos tan acentuada como tenía que haber sido, por el periodismo. Sí, a través del juego y del fútbol, esa pasión la pude pasar y desarrollar del lado del periodismo. Si hay quienes arrancan al revés, si tienen la vocación periodística, después pueden incorporar cualquier deporte. Yo arranqué con el deporte y después empecé a la técnica del periodismo. Pero una pasión, lo suyo. Sí, sí. Porque muchos años y... Sí, porque uno va, de alguna manera, tomando en cuenta los distintos escalones que tiene que ir subiendo y cada vez aprendiendo más. Porque esto parece una cosa sencilla, fácil, que uno la explicaría desde el gesto lúdico de jugar a la pelota y termina siendo un negocio como todo el mundo ya conoce. Porque uno sabe los millones y millones que está moviendo. Claro. Entonces, no es una pavada, no es una cosa tan sencilla. Y eso, a los que hacemos periodismo, nos obliga a intentar saber cada vez más de más cosas que están muy ligadas y que, de alguna forma, influyen directamente en el desarrollo de cada uno de los deportes. Claro, lo lleva a una constante información que ustedes deben llevar. Claro. ¿Qué distinto ve del periodismo de antes al periodismo de ahora? ¿Mejor? Diferente. Diferente. Algunas cosas, el de antes era mejor en lo que hace al manejo del idioma, al respeto por el protagonista que era juzgado o analizado circunstancialmente, pero tenía menos conocimiento del juego, pero sobre todo de la competencia. Porque se hace un poco complicado intentar explicarlo bien para aquellos que no entienden de esto. Porque esto tiene como base un juego que deja de ser juego enseguida. Yo tengo una cátedra en la universidad y a mis alumnos, que se llama fútbol la cátedra, ¿no? Entonces a mis alumnos en la primera clase yo les pregunto, ¿ustedes qué vienen a aprender? Los tipos dicen, mira, él se perdió la memoria, el profesor perdió la memoria, no sabe lo que va a enseñar. Entonces le digo, no, ¿qué vienen a aprender? Es fútbol. Bueno, está bien, vamos a definirlo. A ver si ustedes saben lo que es. Entonces empezamos que es un juego, después seguimos que es una competencia y terminamos con que es un gran negocio. Pasamos a que es una vocación, pasamos a que es una profesión, pasamos a que es un trabajo. Entonces esto ya no es más aquel objeto que entretenía a los chicos. Tiene la base del gesto lúdico y tiene que ver mucho con parte de la genética. Yo escribí un libro porque a mí me interesaba saber el fenómeno, sobre todo uruguayo, del fútbol, ¿no? Porque decía, ¿cómo puede ser que los uruguayos compitan con los argentinos y son el 10% de habitantes? Lo que supone el 10% de potenciales jugadores a competir contra los demás. Entonces digo, o tienen gente que trabaja muy bien con los menores, que después se desarrollan como grandes jugadores profesionales, o hay un hecho genético de por medio que también da la otra explicación. Los genetistas no me dieron ni la hora porque ¿qué se van a andar ocupando de lo que yo les podía preguntar? Buscaba a los genetistas y estaban haciendo ovejas, falsas ovejas. Y yo quería saber, escúchame, ¿vos crees que...? Pero hay una transmisión cultural. Claro. Es decir, el fútbol es el deporte cultural de los argentinos, más allá de ser más popular del mundo. Pero en los argentinos es un hecho cultural. Claro. Mire, nosotros en el programa tenemos especialistas médicos que hablan de drogadicción, de adicciones, ¿no? Y cuánto ayuda el deporte en la juventud. ¿Usted qué piensa sobre eso? Sí. Pero lo que pasa es que hay distintas maneras de hacer deporte. El deporte aficionado, el deporte profesional, que ya está dejando de ser deporte. Si ya entra en una competencia... Y en este, justamente ahora, se han dado casos en que no se ha usado el estimulante para rendir más. Que es lo que uno debe suponer como un hecho natural o como una consecuencia natural, ¿no? No como que esté bien o que esté mal. Pero, bueno, son todos los testeos que se hacen sobre doping y demás. De todos los Juegos Olímpicos, que uno supone que son los más puros del mundo. Pero más allá de ello, también hay... Los jugadores son personas, los protagonistas son seres humanos. Y sí. Que practican un deporte profesional con todo lo que eso conlleva. Si vos sos exitoso, eso te abre muchas puertas y hay que saber manejar ese éxito. Y hay que saber manejarlo porque eso puede llegar ahí a donde... Y pasa. Pasa, ¿no? Y de pronto te encontrarás con que hay algunos chicos que están enfermos y que llegan a la droga. Y aquellos que tienen que manejar los grupos, que buscan un rendimiento colectivo, encuentran una piedrita y no saben cómo arreglar el problema. Es un problema que no lo puede manejar. Aquel que sabe de fútbol lo sabe manejar transitoriamente un conjunto de jugadores de fútbol. Entonces hay que apelar con rigor científico a aquellos que manejan este tipo de... Claro. Y se hace eso, ¿eh? Se hace eso. Y se hace eso. Pero lo que pasa es que esto se mueve por resultado. Cuando digo se mueve por resultado, es decir, ¿quién gana? Hay uno que gana y otro que pierde, en general. Y como se mueve por resultado, es decir, te van a tener paciencia, te van a intentar curar, si sos un fenómeno. Si no sos un fenómeno, te caíste en la calle y te vas a olvidar. Claro. Claro, eso lamentablemente... Bueno, pero eso es la crueldad que tiene esta organización actual del fútbol. Y esto siempre fue así. No. No, porque en realidad porque se multiplicaban las chances para los jugadores. Es decir, potencialmente nosotros teníamos cantidad de jugadores que permitían una selección con el hecho de mirar y tener un poco de experiencia, de probar, y se van quedando un filtro. Van quedando los mejores y demás. Pero estaban desprotegidos de todo el respaldo que hoy tienen. Es increíble. Y estos casos aparecen porque hoy tienen respaldo. Pero es cruel, me refiero yo. En general, en casi todos los clubes, los clubes desarrollados, hay lugares en donde se hospedan los chicos, la llamada pensión del fútbol. Sí. Se hospedan los chicos allí, los traen desde el interior a los... Chicos que juegan bien, potencialmente están como para desarrollar capacidad. Entonces, si ese chico no juega bien, se muere de hambre. Se va. No lo tiene más en la pensión. Es decir, la pensión te tiene porque le interesa tenerte, porque vos sos el potencial ganador y el potencial capital, que no está mal, porque te obligan a ir a la escuela, tenés que cumplir los requisitos. Pero los que no, es un problema que tiene el Estado, que tiene los diferentes gobiernos, que tienen que ocuparse de eso. Lo que pasa es que acá, de pronto hubo un momento en donde los clubes en el barrio reemplazaban. Lo que tenían que haberse ocupado del Estado, en realidad, sí. Bueno, después de la vida. Y sí. Acá no se va a inventar absolutamente nada. Macaya cubrió más de 15 mundiales. Qué vaga. Sí. Y esas experiencias, cuéntenos alguna de esas experiencias. Algo que lo haya marcado, algo que lo haya... La primera. A ver. La primera, pues, lo calculá que fue en Suecia y era el segundo viaje que yo hacía. Y yo venía de la cultura de la calle Corrientes hasta las 5 de la mañana, comer a cualquier hora y caminar con absoluta y total libertad. Los mejores del mundo, que nunca lo podíamos haber probado, pero éramos los mejores del mundo. Todo un verso así, ¿no? Y yo consumía eso porque los argentinos habíamos consumido eso. Éramos los mejores sin competir. Una cosa bastante curiosa, pero buen cuento. Sí. Un cuento bien escrito. Y bueno, en ese primer campeonato para mí todo era nuevo. Calcular las horas que viajé. Claro. Porque estaban hablando de turboélice, que no tenía autonomía. Si no estamos hablando de los aviones. No, no. Sí, estamos hablando de antes. Y llegar a Alemania y viajar dentro de Alemania y salir en una camioneta por el norte, pasar por Dinamarca para llegar al sur de Suecia. Era un mundo desconocido para mí, realmente era desconocido. Desconocido por todos. Sí, sí. Y bueno, la cuestión es que con esa cultura ganadora en apariencia, nosotros mirábamos por arriba del hombro, así, los suecos que entienden o esto que saben, bien canchero. Claro. Y jugamos con la Chicologa y en Chicologa nos hizo seis goles. Yo esa noche volví a fumar después de tres años, no lo podía entender, entender. Y nos volvimos en primera serie. Y así es el fútbol, ¿no? Hoy en día estamos mejor informados. Estamos mejor informados. Hay cosas que se mantienen, pero estamos mejor informados, tenemos un apoyo de la ciencia que está mejor utilizada. Se sabe que es lo que se precisa, sobre todo para ir protegiendo los derechos de los jugadores y las capacidades de los jugadores hacia el futuro. De todas maneras, lo han administrado realmente mal, muy mal en los últimos tiempos. Y bueno, esto quedó evidenciado en los conflictos que aparecieron en el fútbol argentino. Uno de los periodistas en el mundo que ha cubierto más mundiales. Sí, el primero. El primero. En el mundo, sí. Increíble, la verdad es que sí. Yo venía con una carrera bastante pareja con un escocés, porque nos había distinguido, la Federación Internacional FIFA nos había distinguido cuando yo llevaba el décimo primero. Y ahí veníamos parejos los dos, con plaquetas, diplomas, copas, todo. Y porque ellos fueron requiriendo información a las distintas asociaciones. Entonces, y ahí en adelante nos vigilábamos los dos, nos controlábamos. A ver, es que sí, vino o no vino, fue o no fue, y en los últimos dos mundiales ya no apareció más. No apareció más. Así que él... Y después, bueno, quedó así, pero es un hecho absolutamente... Sí, pero no es meritorio. No, pero... Una parte sí, otra parte es mucha casualidad. Si yo me refriaba o me engripaba cuando tenía que viajar para un mundial, no iba a viajar. Sí, pero viene de una trayectoria ya... Sí, bueno, pero también tenés que estar en el medio, tenés que estar trabajando en el momento que sos necesario. Y pero lo ha trabajado durante tantos años, ¿sabes? Sí, bueno, está bien. No, yo, a mí me pone contento, me hace muy feliz y orgulloso. Pero por el otro lado también, sé que con el otro ojo debo observar que hay muchos hechos circunstanciales que me han permitido posiblemente llegar a esto. Un gran... Haber llegado a Suecia, o sea, fue una hazaña. ¿Cómo llegamos nosotros sin manejar el idioma y llegar al sur de Suecia, a Malmo? Qué valentía, ¿no? Vamos a la aventura, era encantador. Y bueno, esas emociones que da esta profesión, ¿no? Sí, claro. Un grande, realmente un periodista grande. Espero haber estado a la altura de poder entrevistarlo con todo lo que sabe usted. Por favor. Y es un honor que lo tenga también de profesor en las cátedras. Tenerlo a usted como profesor debe ser un honor para los chicos. Sí. ¿Eh? Sí, no lo sé. Aquí tengo al camarógrafo Matías, que lo admira muchísimo. Bueno, yo creo que sí. A usted tendría que haberle, sí, tendría que haberle hecho la nota a él. Ah, bien. Pero realmente fue un gusto haberlo tenido. No, claro, muchas gracias. Me gustaría que a los televidentes de Por Amor a Ti, desde lo que es usted, esta gran persona, periodista, que les dé un mensaje desde su corazón a todos los jóvenes. Sí, sobre todo, no me siento capaz de dar un mensaje desde el púlpito, pero más allá de esto, creo que hay algo que yo subrayo, y sobre todo con los chicos, que cuando busquen un estilo, que busquen un estilo respetuoso. Pero que sea respetuoso en serio, es decir, respetuoso por el otro, por lo que el otro significa y el tratamiento que se merece. Yo creo que eso permite una convivencia de un nivel superior, más allá de que en las modas aparezcan los gritos y las agresiones como cosa que vende y marca puntos. Acá no se trata de marcar puntos. Esto es una cuestión que tiene que ver más con la vida y con las formas de vivirla. Exacto. Un placer, ¿eh? Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Muy amable. Nosotros, como siempre, continuamos aquí en Por Amor a Ti. Y continuamos aquí en Por Amor a Ti. Estamos en el sector de medicina. Ahora vamos a compartir junto a todos ustedes unas notas que ya fueron emitidas, pero que sirven muchísimo. Para la prevención, para nuestra salud. En esta oportunidad vamos a compartir otra nota que le hemos realizado al doctor Ángel Llevaran, director general del Hospital Británico de Buenos Aires. Hola amigos de Por Amor a Ti. Una vez más estamos aquí reunidos en el Hospital Británico de Buenos Aires. En esta serie que hemos dado a llamar ¿Cómo hacer un hogar saludable? El concepto de lo que los americanos llaman la Healthy Home, una casa saludable, en el concepto, como repito, de la American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón. Y hoy tengo un invitado muy especial. En nuestro hospital tenemos un referente en tabaquismo que es el doctor Reinaldo Smith, quien es un gran colaborador mío. Hola Reinaldo, gracias por ir. Hola. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. No, es un gusto para mí abrir las puertas del hospital a nuestros amigos y a su vez que podamos llevar los conocimientos como gente experimentada como vos. Sé que has trascendido las fronteras de nuestro país. Así que, Reinaldo, ¿por qué hay que dejar de fumar? Bueno, es una gran pregunta que tiene muchas respuestas. Pero básicamente uno sabe hoy que el tabaquismo es una enfermedad con algunas características especiales. Una de ellas es su gravedad desde el punto de vista del amor o inmortalidad que produce. Esto significa, esta es una enfermedad que produce muerte. En Argentina se mueren aproximadamente 40.000 personas por año por culpa de fumar. 6.000 de las cuales nunca han fumado en su vida en forma activa, sino que se mueren por enfermedades vinculadas al consumo de tabaco de algún conviviente fumador, fumadores pasivos. Son tres las enfermedades que están vinculadas al consumo de tabaco y que producen enfermedad y muerte. Las enfermedades cardiovasculares, infarto, derrame cerebral o ACV, el enfisema, EPOC y los cánceres, desde la punta del pelo hasta la punta del dedo borde del pie. El cigarrillo es pro-cancerígeno. Así que, básicamente hay que dejar de fumar por esta cuestión de su relación y su vinculación con las enfermedades y la muerte. Habitualmente las personas sabemos, los fumadores saben, que el tabaquismo es perjudicial para la salud. Pero a pesar de la conciencia, muchas veces se hace difícil tomar la decisión de dejar de fumar. Y para eso hay que tener muy bien en claro las razones por las cuales uno debería dejar de fumar. Y yo creo que en esta situación, el pensar en prevención y pensar en salud es vital para enfrentar esta enfermedad. Tengo una pregunta que nos pasa también con mis pacientes, vos sabés que soy cardiólogo también. Así que, los pacientes sienten como pérdidas después de dejar de fumar. Entonces, ¿qué le puede pasar al paciente que deja de fumar? ¿Qué pérdida va a sentir? ¿Qué se va a sentir? La verdad es que, de ninguna manera, uno podría llegar a pensar que pierde un amigo, pierde un compañero. Básicamente, pierde la calma. El cigarro muchas veces funciona como un instrumento de calma para atemperar algunas emociones positivas o negativas. Pero calma al fin. Fumo porque estoy ansioso, fumo porque estoy agustiado, fumo porque estoy deprimido, fumo porque estoy placentero en una reunión con familiares, con amigos. Siempre hay una emoción de por medio para encender un cigarrillo. Y la verdad es que no hay nada más erróneo porque uno puede vivir tranquilamente sin la necesidad de calmarse con una sustancia. Cigarrillo, comida, drogas, alcohol o lo que sea. Hay que aprender a hacer un diagnóstico de la emoción que estoy sintiendo para poder manejarla naturalmente. Y la verdad es que cuando uno deja de fumar son solo ganancias. Los beneficios no se hacen esperar. A los pocos minutos empieza a mejorar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la capacidad respiratoria y de a poquito nos vamos alejando de los riesgos para la salud que significa fumar. A los pocos años, después de haber dejado de fumar, las posibilidades de contraer un infarto de miocardio se alejan sustancialmente. Y un poquito más de tiempo después de dejar de fumar, las posibilidades de contraer, por ejemplo, un cáncer de pulmón se alejan y uno vuelve a tener el mismo riesgo, casi cero, de un paciente que nunca ha fumado en su vida. Así que la verdad es que uno cuando piensa en la posibilidad de dejar de fumar, debe pensar en los beneficios. Más allá de lo que tenga que ver con las enfermedades, ¿no? Así que es importante que uno, un fumador, y esto es un mensaje para los que nos escuchan, empiece a pensar en la posibilidad de tomar la decisión de dejar de fumar. Pensar en la posibilidad de tomar la decisión para dejar de fumar. Es un camino difícil, pero no es imposible, porque gracias a los recursos que existen hoy en materia de tratamientos, la verdad es que se hace mucho más fácil, mucho más sencillo y mucho más eficaz. Justamente te quería preguntar eso, porque sabemos que hoy se puede dejar de fumar. Te quería preguntar, ¿cómo se puede hacer que una persona hoy deje de fumar? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué recursos tenemos en el hospital vital? Claro, más allá de la decisión del yo quiero dejar de fumar, porque eso es de vital importancia. Si uno no quiere dejar de fumar, por más que lo internemos un año al día 366, va a volver a encender los cigarrillos. Más allá de la decisión, hay que entender que se trata de una enfermedad y plantear el problema bajo un tratamiento. Esta enfermedad se caracteriza porque produce una triple dependencia. Vale decir, es una guerra, yo diría, de tres batallas. Una dependencia química hacia una droga conocida que está en la planta del tabaco, que es la nicotina, que de alguna manera es la vedette de las empresas tabacaleras. Una dependencia gestual o de acostumbramiento de relacionar algunas actividades, el teléfono, la computadora, manejar y etcétera, con el cigarrillo. Una dependencia gestual y una dependencia social, que no solamente significa fumar con gente que fuma, amigos, compañeros de trabajo o lo que sea, sino que básicamente uno entiende que el ser humano necesita, para vivir esta vida, vincularse socialmente. Y detrás de cada vínculo social hay una emoción, positiva o negativa. El fumador aprende a manejar sus emociones a través del cigarrillo. Entonces, para poder dejar de fumar hay que plantear una solución que va a tener como objetivo derrumbar estos tres pilares que sostienen a la enfermera. La dependencia química, la dependencia psicológica o gestual y la dependencia social. Y esto lo hacemos a través de un programa de tratamiento médico. En el Hospital Británico, desde hace aproximadamente 15 años, tenemos un programa de tratamiento médico del tabaquismo, que justamente tiene como objetivo el tratamiento de estas tres dependencias que genera el consumo de tabaco. Para el tratamiento de la dependencia química, existen por suerte nuevos avances desde el punto de vista farmacológico. Existen hoy día tres grupos de fármacos que pueden ayudarnos a solucionar el problema de la dependencia química o farmacología. Que son los que utilizan a la misma nicotina para ir desensibilizando al cuerpo. En ese sentido tenemos los famosos parches de nicotina, los chicles de nicotina, los caramelos de nicotina y últimamente el spray nasal de nicotina. En el segundo grupo está un antidepresivo antinicotínico, bupropión, que la verdad es que es muy eficaz. Y como tercera herramienta de particular eficacia está pariniclina, que es el nuevo medicamento que fue justamente ideado, inventado, creado, para bloquear a los receptores del sistema nervioso central que reciben la nicotina para que ésta pueda actuar dentro del sistema nervioso. Estos tres grupos de fármacos son fundamentales, porque se pueden inclusive mezclar entre ellos, para el tratamiento de la dependencia química hacia la nicotina. El tratamiento de la dependencia psicológica se realiza a través de una estrategia de modificación de la conducta del fumador. El fumador debe desaprender al fumador. Y esto se logra a través de técnicas especiales, específicas, como de modificación de la conducta. Técnicas que persiguen como objetivo cambiar la costumbre del fumador. Estrategias cognitivas conductuales. Y, por último, la dependencia social o emocional, que de las tres es la más difícil. Aprender a hacer el propio diagnóstico de su situación emocional y empezar a utilizar otros recursos para poder manejar estas emociones sin la necesidad de cigarrillo. En el hospital tenemos un programa que está dividido en dos partes. La primera parte tiene como objetivo aprender a dejar de fumar, a dejar de consumir nicotina. Y la segunda parte del programa es el tratamiento de mantenimiento, en donde les enseñamos a evitar volver a fumar, prevenir las recaídas que en esta enfermedad son muy frecuentes. Porque esta enfermedad se caracteriza por tener una evolución crónica con recaídas. La idea es aprender a vivir la vida sin cigarrillos y que ésta sea mucho más saludable. Muchas gracias. Siempre tan claro, Reinaldo. Muy amable. Gracias por la invitación. Reinaldo me acompañó en la gran campaña que tuvimos en lograr que nuestro hospital sea declarado libre de humo. Hoy nuestro hospital es libre de humo y Reinaldo nos acompañó en esta gesta. Y realmente el mensaje es que se puede dejar de fumar, se puede cuidar, se puede tener un hogar más saludable. Nos vemos en el próximo encuentro. Y ahora los quiero invitar, como están acostumbrados ya todas las semanas, al Rincón de los Artistas, que como bien saben, lo lleva adelante la señora Susan Ferrer. Y hoy realmente nos trajo de su mano un artista de lujo, la señora Ana María Cores. Hola Adriana, gracias. Hola amigos de Por Amor a Ti. Bueno, otra vez en el Rincón de los Artistas. Hoy vamos a tener una estrella. Ella es única. La admiro y quiero profundamente. Y la voy a presentar de esta manera. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y una hermana muy hermosa Que se llama Ana María Cores Ana María Cores Una artista polifuncional Siendo muy joven, se recibió de maestra normal nacional A la vez, ingresó al Conservatorio de Arte Dramático También estudió canto, danza Y fue alumna de Augusto Fernández y Beatriz Mátar Sus primeros trabajos en teatro Fueron cuando comenzaba la década del 70 También transitó la comedia musical Pero el cine y la televisión Fueron un campo fértil para su brillante carrera Un capítulo aparte Han sido sus trabajos en los musicales infantiles Con mayúsculas En muchos de ellos, junto al genial Hugo Midón ¡Guau! ¡Qué carrerón, hermana! Y de la mano de otro maestro, Hugo Midón Transitaste el género de la comedia musical infantil Con muchísimo éxito Hasta ahora Hace poco hiciste musiquitas Y creo que no vas a parar ¿Cómo fue esa experiencia? Constantinopla C-O-S-T-A-R-T-I-N-O-P-E-A Si hay alguno que conmigo te encanta mejor Constantinopla C-O-S-T-A-R-T-I-N-O-P-E-L-E-A Constantinopla Si usted quiere maestro la puede otra vez cantar Bueno, he trabajado muchísimo para público infantil Hice la primera obra que hice, se llamó Prohibido Prohibir Después hice para niños y no tan Hice una zarzuela que se llamó La verbena alborotada Después hice un espectáculo en el San Martín Donde hacía de gallina que me divertí tanto Fue maravilloso La calle de las cosas perdidas Después trabajé con Maricel Monteiro Hice Hansel y Gretel Hice El mágico mundo de las sombras Hice musiquitas Fue la última que hice con Música de Sergio Dantí Una obra de Jorge Maestro Y Sergio Weisman Y dirigida por Pablo Borlero Y bueno, el infantil de Hugo Amidón Que vos me preguntás Es maravilloso haberlo conocido Tanto a Amidón como a Carlos Yanni Que para mí son la dupla perfecta Es como ellos toman al niño Es como un ser inteligente Entonces por eso es tan gratificante trabajar Y trabajan no solo para chicos Sino también con un guiño para los grandes Trabajar para el público infantil Es tenerlos atrapados Tenerlos en la punta de la butaca Porque si no, los perdés Cuando dicen cuándo nos vamos Ya los perdiste Entonces eso es lo interesante De trabajar con chicos Que uno tiene que atraparlos todo el tiempo Con Hugo Amidón Y con Carlos Yanni Hice La Vuelta a Manzana Cantando sobre la mesa El imaginario Vivitos y Coleando 3 Y un espectáculo maravilloso Que llamó Locos Recuerdos En el San Martín Recorriste todos los géneros Hasta llegar al Zainete ¿Qué significó para vos Haber protagonizado El Conventillo de la Paloma? Con un elencazo Tenés razón Susan La verdad que transité por muchos géneros Tengo una larga carrera Bueno, como vos también, por supuesto La verdad que tengo que agradecer En mi carrera Desde mis padres Que me permitieron hacer lo que yo quería Después empecé a estudiar En el Conservatorio de Arte Dramático Tuve compañeros como Jorge Ginzburg Que después trabajé con él también Y trabajé con tantos buenos actores Y maravillosos Me había el lujo de trabajar con Tato Bores Con Jorge Pinti Trabajé también con Oscar Martínez Rodolfo Bevan Aranchela Javier Portales Olmedo también tuve en el cine Después trabajé con Darín en cine Con Miguel Ángel Solá En telenovela Y trabajé en un espectáculo maravilloso Que se llamaba Hoy ensayo hoy Escuchar los nombres Osvaldo Miranda Tincho Zavala Irma Córdoba Beatriz Taibo Elena Lucena Que después fue a gran amiga mía Y trabajamos hasta en la radio juntas Después trabajé con Claudio García Satur Que hicimos ese espectáculo maravilloso Que vos me preguntaste Que es el Conventillo de la Paloma Tuve la suerte de trabajar en tres espectáculos de tango Que fueron Gotán Que fueron El patio de la Morocha Y el Conventillo de la Paloma Y el Conventillo de la Paloma Un espectáculo bellísimo Donde tuve la suerte de hacer La Paloma En ese Teatro Cervantes Que estaba lleno Hasta la última fila Hasta arriba de todo Y que fue glorioso Tuvimos cuatro temporadas Dirigidas por Santiago Doria Y la verdad que fue un placer enorme Trabajar además con Juan Carlos Copes Bailando un pedacito de un tango En el medio del Conventillo Y cantar un tango maravilloso como el Choclo En tajo y cuchillo Y ardió en los Conventillos Y ardió en mi corazón Contanos cuál fue el desafío más grande Que tuviste que enfrentar en tu carrera Desafíos Desafíos es subirse arriba de un escenario Vos lo sabés muy bien Creo que grandes desafíos es Tal vez estar arriba de un escenario sola Haciendo un unipersonal Como me pasó con Caras y Cores Que era todo de musicales O unipersonales de texto Como por ejemplo Canción de cuna para un marido en coma De Roberto Lumbreras Un español que me mandó el libreto Para que lo haga Dirigido por Vía Yerín En el Cervantes O hacer como arena entre las manos De Pablo Mascareño Con dirección de Hermina Gensesian Esos son desafíos Pero también están los otros desafíos Los musicales Donde hay que cantar, bailar, actuar Como, bueno, Universexu Que fue mi primer musical De Pepito Cibrián Después siguieron también con él Y Cedivas Y Cedivas Y Ced aquí no podemos hacerlo Que fue un musical Donde hizo una revolución Dentro del musical argentino Con los unipersonales Yo tuve la suerte De poder viajar por el mundo Fui hasta Armenia Haciendo como arena entre las manos O en España y en Colombia También tuve la suerte De transitar con los espectáculos Y creo que los musicales americanos Que también hice Como por ejemplo Hair, Godspell, The Rocky Horror Show O Sorpresas Sorpresas fue realmente una sorpresa Porque tuve que trabajar con un Muppet Un Muppet monja Que me dio unas gratificaciones Maravillosas Pero me costó bastante Y después, bueno, lo incorporé también Cuando trabajé con una hurraca En el mágico mundo de las sombras La verdad que subirse a un escenario Como te decía Es el gran desafío Pero es un desafío Maravilloso Piensa siempre en los tres votos Era una broma Una tontería ¿Por dónde iba? Así Para ser moja debes olvidar Tener dinero Tener dinero La realidad Te propongo un juego Sos una gran actriz Y una gran cantante Si tuvieras que elegir a una ¿Con cuál te quedarías? Cantantes Bueno Gardel Gardel fue maravilloso Yo no sería Gardel Pero sí fui la novia de Gardel Porque, bueno Tuve durante muchos años Una idea De hacer un espectáculo Que era la novia de Gardel Y un día se lo conté A Maricé Monteiro Y a Pablo Mascareño Y escribimos La novia de Gardel Y con ese espectáculo Que Gardel hacía Mariano de Piaggi Paseamos por el mundo La verdad que fue un placer hacerlo Y un desafío maravilloso para mí Y te diría que Si hablo de cantantes Mira, como Como vos Te diría Estela Raval O La Negra Sosa Como Todo lo que hizo Así como Cosa integral La cantante que me gusta Es Libertad Lamarque Pero Por personalidad Tita Merero Mi capa Bórralo Crea tu rabal Y el parometario Papetería No el pañuelo El capó En que me crié Para mostrar mi brazo Te diré Un momento y sal Hoy la chépe Se tiene Hoy feliz Cerro verano Tanto No hay que ir La chépe Arrabalera No hay que ir La pieza, tengo voz que va a morir. Susan Ferrer, una estrella que surge como te digo siempre. Sabés que te quiero, que te admiro, que para mí fue un placer encontrarte nuevamente porque estuvimos juntas cuando hicimos Jesucristo Superstar, que fue frustrado, pero después cuando nos volvimos a encontrar en las damas del musical fue un placer encontrarte, recuperarte como amiga y sabés que te admiro, que te respeto muchísimo y que sos una excelente persona, que es lo más importante. Y para mí fue un placer también dirigirte en Eladia, un espectáculo que estuviste brillante. Sos una cantante excepcional. Te quiero. Gracias por esta nota. Mi dueño es Gardel. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano, muy de madrugada, muy de madrugada, brinda un cimarrón. Salí de acá, puerteñito reo. ¿Y a dónde va a ir una mujer sola y marcada? Lejos de su piel. Bueno, llegamos al final. Gracias amigos de Por Amor a Ti por habernos acompañado. Y quiero dejarlos con un estreno, con una canción que grabé con Piero. Nada más y nada menos. Soy pan, soy paz, soy más. Ya está subida a todas las plataformas musicales, digitales que tenemos y también en mi canal de YouTube. No dejen de verlo. Soy pan, soy paz, soy más. Piero y yo. Dale Susan, grabamos, vamos. Pero Susan, sácate el barbijo. Ay, cierto. Espérenme, espérenme. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas. Mezclava con cosas humanas. Como te explico cosas mundanas. Fui niño con una teta, techo manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después cambiaron las palabras. O se escapaban las miradas. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, saca lo que se pueda afuera. Para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que puedas dar hoy. Hoy, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita. Igual al mar. Igual al mar. Igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, saca lo que se puede afuera. Para que adentro nazcan cosas nuevas. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, saca lo que se puede afuera. Para que adentro nazcan cosas nuevas. Nuevas, 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 nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. Por allá. Gracias. Hoy siento que todo es posible. Tengamos valor para ser libre. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Nos encontramos en la parroquia de la Inmaculada Concepción, ubicada en la calle Avenida Independencia Itacuarí, del barrio porteño de Constitución. Esta es una de las parroquias más antiguas de la ciudad de Buenos Aires. Y me acompaña el padre Cornelius Pfeiffer. ¿Qué tal, padre? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, por venir aquí a esta parroquia. Gracias a usted, padre, por recibirnos. El padre Cornelius es sacerdote de la Orden de la Santa Cruz, que esta orden está relacionada estrechamente con la obra de los santos ángeles. Así que, padre Cornelius, le vamos a pedir que nos cuente un poco, que nos explique cómo son los ángeles, qué hacen. Sí, esta obra de los santos ángeles es una asociación de fieles que les gusta la devoción a los santos ángeles porque creen en ellos, los conocen a través de la Sagrada Escritura. Y así queremos también, en esta obra, hablar a los fieles católicos para que tengan una devoción a su ángel custodio. Porque creemos que cada persona humana, a partir de cuando llegamos a este mundo, Dios nos manda un ángel del cielo que nos acompaña durante toda nuestra vida. Y cuando morimos, también es el ángel de la guarda que lleva nuestra alma, que se separa del cuerpo, la lleva delante de Dios. ¿Cómo podemos relacionarlo con nuestro ángel de la guarda? Sí, por la fe, en primer lugar, porque conocemos de la Sagrada Escritura sobre los ángeles. Jesús habla de los ángeles, de los niños, y la tradición de la iglesia, los santos, los escritores, los padres de la iglesia, en diversos siglos de la historia, escriben y hablan de esta protección celestial que tenemos un ángel de la guarda. Ahora, para relacionarnos con él, pues le debemos rezar, pedir como rezamos a Dios. Y si creo que aquí a mi lado está una persona invisible, también me dirijo a él. Pido que él me ilumine, que me dirige, que me advierta, me protege contra los peligros de la vida. Y él, como espíritu enviado por Dios, tiene una misión, la cumple, pero también depende de mí. Si yo tengo más fe, si quiero esta ayuda, porque si no creo en él, claro, él también cumple su misión, pero también respeta nuestro libre albedrío. Entonces, por lo tanto, tengo que querer. Y así el ángel comienza a actuar más en mi vida. Para las personas que nos están mirando y escuchando, y quieren integrarse a este movimiento de la obra de los santos ángeles, ¿dónde pueden dirigirse, Padre? Aquí en Capital hay varias parroquias. Sí. Lo mejor sería más fácil, mandarnos un correo electrónico a la dirección de osa, O-S-A, Argentina, arroba yahoo.com.ar y ahí les mandamos la información. En varias parroquias, como en 15 parroquias de la capital, se forman grupos que se preparan a una, llamamos, consagración al ángel custodio, que es una consagración a Dios para que el ángel pueda actuar más fuertemente en mi vida. Entonces, es una gran ayuda, ciertamente, a llevar nuestra fe en serio para hacer progresos en la vida espiritual en compañía con el santo ángel. El Papa Francisco, por ser el pontífice vicario de Cristo y que representa a Jesús en la tierra, debe tener un ejército de ángeles. Certamente, con certeza. San Miguel y todo el ejército celestial también ayudan a diversas instituciones y más al sumo pontífice que tiene la responsabilidad para la Iglesia universal. El Papa Francisco también habló de los ángeles en sus homilías, por ejemplo, el 2 de octubre del año pasado, 2014. Hay una hermosa homilía sobre el ángel de la guarda. Vale la pena buscar, tal vez, en la página del Vaticano y leer, meditar esa humilidad, cómo los ángeles nos pueden ayudar en la vida. Padre Cornelio, para terminar, desde el corazón y desde el amor, un mensaje para todos los que nos están mirando. Sí, bueno, quiero pedir la bendición de Dios, sobre todos ustedes, que Jesús envíe en sus corazones al Espíritu Santo, que es el Consolador, que es también una persona divina, y que también a través de este Espíritu Santo comienzan también a actuar los santos ángeles, que son criaturas de Dios, pero están al servicio de Dios y son siervos del Espíritu Santo. Entonces, ellos pueden disponernos más a recibir al Espíritu Santo y sus dones y practicar en nuestra vida más la caridad. Y así queremos pedir la bendición de Dios para todos los que nos ven en este programa. Que vuestros ángeles custodios les concedan su ayuda, que ellos les conduzcan, dirigen y santifiquen. Y yo les consagro a los corazones de Jesús y María y pido la bendición de Dios sobre todos ustedes para que sean siempre más unidos a sus ángeles custodios y sientan siempre más cada día su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hemos llegado al final del programa. Espero que lo hayas disfrutado, que te hayas sentido a gusto, que te hayan servido las cosas que hemos compartido y que te hayan entretenido también. Lo hemos hecho con mucho amor para todos ustedes. Como te digo siempre, sé feliz, disfrutá de la vida, disfrutá lo que tenés hoy. ¿Vieron cómo se extrañan los abrazos, no? Cuando perdemos las cosas es cuando nos damos cuentas lo valiosa que somos. Todo pasa, todo va a pasar y ya volveremos a encontrarnos, como dice esa canción, y volveremos a brindar todos juntos. Por eso, cuídate, sé feliz, disfrutá de lo que tenés y Dios mediante, nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí, en Por Amor a Ti. Imagina que te espero en algún nuevo camino, en algún nuevo camino, desandando aquel pasado y volviendo a comenzar. En la dicha o en la pena, desafiando los temores, con sabor a luna llena, un tiempo nuevo otro lugar. Pon tu mano con la mía, aquí estoy, mira a mis ojos, corre el velo del dolor a la verdad. Hoy siento que todo es posible, tengamos valor para ser libres y escapar a cualquier lugar. Soñemos que todo es posible, contigo por fin me siento libre de volar. Sin mirar atrás. Gracias. 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 Gracias.